Muy avanzada en el servicio de audiencia, bastante fluida, 350 en promedio de audiencias realizadas en este lapso de tiempo y atendiendo lo más posible a las autoridades y quienes han acudido al ayuntamiento. Profesor, ¿la ciudadanía de Yagualica estaba ávida de tener un trato con el presidente? Sí, créeme, de verdad que ha sido bastante satisfactorio y la gente ha sido muy consciente con su servidor, no son exigentes en el tema de los apoyos, tratamos de generar lo más posible de atención que beneficia a todas las comunidades. ¿Cuáles son las comunidades que más han tenido incidencia en las audiencias? Todas, todas en general se han acercado con sus autoridades, aprovechando los días de quincena que son de los de mayor afluencia y que aprovechan el día para hacer gestión en beneficio de sus comunidades. Profesor, ¿hay demanda en el rubro educativo por parte de los comités de padres de familia durante esta temporada de pandemia? Sí, nos han pedido apoyo, sobre todo en la vigilancia en las escuelas, el aseo que no crezca la hierba y hemos generado este tipo de apoyo con las plazas comunitarias que ya tienen en existencia. Respetamos a las autoridades que ellos eligieran quién iba a operar esas actividades. ¡Gracias!